¿Te recorró? ¿Muchas cosas en vidas? A ver, es una sorpresa, ¿ok? La neta es que la vi, está cañón, o sea, nunca la había experimentado. ¿Nunca la habías visto en vivo? Jamás, o sea, creo que me gustaría explicarle este sentimiento a mi yo de 6 años, ¿sabes? O sea, yo perdí tiempo con mi mamá, no la vi como un año, una cosa así, y ahorita verla en el escenario, ver lo que está haciendo, y me queda claro lo que hizo durante 2 años, o sea, está muy chido. Tú eras muy pequeño, ¿no? Y a lo mejor no entendías. Y ahorita que la veo, pues mañana de emoción, está muy chido. ¿Y ella no sabe ahorita que estás acá? No, de hecho, le dije a Charlie que si me tiraba paro para poder venir acá, y nuestro amigo nos ayudó a pasar, y me dio mi pulserita y toda la onda. Yo no estaba planeado venir acá, pero se logró. ¿Te gusta? Y él también, me da gusto verte. ¿Tú lo cargabas? Sí, literal. O sea, yo te cargué. Ahora te puedo cargar. Y ahora es al revés. Ahora te puedo cargar a ti. Ya viene Violeta. No puedo hacer que suene. Ven, volteate para acá, Walter. Así como que no me conoce. ¡Felicidades, Violeta! No, no, no. No, no. Estuvo bonito, ¿no? Eso iba a ser para darte de comer. Sí, mi amor. Te amo. Te amo. Mi amor. Ay, te amo. Gracias, mi amor. ¿Y Charlie? Estoy arriba, no puedo pasar. Ah, claro. Él me tiró puero. Ah, bien. Por su amigo. Omar, por primera vez viste a Violeta en concierto. Lo que le digo es que yo espero Dios que algún día, así como yo la vi en un escenario, que ella me pueda ver en un escenario algún día cantando mis propias canciones y disfrutando. Pero sí, espero eso, pues. Ya. ¿Cómo que pepsi? No había nada. Me iba a cargar y con pepsi, no había otro. Violeta, ¿y este concierto qué tan diferente fue a todos los demás que viste a Travita a Soñar? Porque en ese tiempo Omar estaba bebé y Raúl no estaba en tu vida. Ya se hace más alto que ella. Sí, siempre. Hace un rato que es más alto que yo. Y entonces Raúl es un gran muro de, más que de contención, es como de apapacho. Está muy como, él es muy importante para mí y eso lo hace muy especial. Y me aguanté allá arriba de llorar, eh, me aguanté muchísimo. Pero yo una vez que bajé... Pero del 1 al 10, ¿qué tanto lo disfrutaste? Allá arriba. Mil, y todavía no he visto los videos porque yo los oía gritando, pero la realidad es que como traía los seniors puestos, te aíslan mucho del sonido. Muero por ver los videos para ver cómo gritaban. No, se escuchaba cañón, pero cañón. ¿En serio? Pero cañón. Cantaban las canciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Estaban locos, ¿no? ¿Tienes ganado mi divinas? O sea, yo sigo un tiempo donde sí sé que escuché. No. ¿Qué? ¿Por esto? ¿Qué, qué, qué? Tengo que ver los videos, me ahorro. ¿Qué, qué, qué chisme? ¿Qué es eso? Mira, 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 mira. Mira lo que me trajo mi amigo de Tiki. Siempre me trajo mi pelo. Mira, Steffi, mucho para ponernos en el pelo. Es que ella es la que me... Ah, muy bien. Ella es Steffi, mi amor. Ella me cuida. Ella es la que me... Ah, mira, que cayó en este. Este es muso, ese spray. Es spray. ¿Ves? Ya tenemos un spray que no se hace blanco. Bueno, gracias. Pues déjalo, regreso con su tío. Sí. Regresamos ya. Los veo en la casa, ¿no? Ah, no. ¿Qué vas a decir? ¿Qué? Baja esta. ¿Qué? ¿Qué más? No, hazla sin el micrófono en la boca.